Sintus, mi amor, querida, hola, estoy acá en el spa, pero me hice unos minutitos para mandarte un mensajito, acá la chica me sostiene el teléfono, querida, es tremendo lo que te ha pasado, esta es Michelle, no sé qué, es que se supone amiga, es una traidora, se debe llamar Micaela, de verdad, y es una resentida. Querida, con Emiliano, Emilio, compartimos los mismos códigos morales y visuales que vos, nos ha pasado lo mismo, hemos salido para el campo porque no se puede estar, ¿por qué tenemos que soportar en nuestras piletas esa gente horrenda, gorda, con juanetes y con varices y con perros y que toma mate? Pero que se puede tomar mate con mis cochitos a la plaza, ¿eh? Y tener que soportar esos gritos en idiomas y que no se entiende que son, porque yo no sé si es huatuzi, si hablan quechua, la ferrerense o qué es lo que hablan. Todo nuestro apoyo, querida, ¿eh? Todo yo puedo hablar con Mauri o con Edu, con quien quiera. Chau, chau, chau. ¿Cortaste?